No me llames, no me busques, no me escribas Hoy que ya no estás, pude descifrar Tú eras la mentira, yo era tu verdad Me arriesgué a buscar, me dolió encontrar Que todas las fichas, te sabías jugar Qué tristeza aceptar, que te entregué sin pensar Mis días, mi cuerpo y mis manías Y me duele enfrentar, que pensar en los demás La herida, que muestro cada día No me llames, no me busques, no me escribas No quiero entregarme a tus besos Los encantos, tus caricias No quiero entregarme, no Voy a eliminar, rastro química Razones que visitan, haciéndome dolar Qué tristeza aceptar, que te entregué sin pensar Mis días, mi cuerpo y mis manías Y me duele enfrentar, que pensar en los demás La herida, que muestro cada día No me llames, no me busques, no me escribas No quiero entregarme a tus besos Los encantos, tus caricias No quiero entregarme, no A tu dolor, tu malicia No, esa mirada es ficticia No, a la pasión y guarida y tu calor No me llames, no me busques No, no me escribas No quiero entregarme, no No quiero mirarte Me temo encontrarte No puedo ocultarte, luz Sabes descifrarme Barreras, cruzarte Seduces Seduces Pierdo el valor No me llames, no me busques No me escribas No quiero entregarme a tus besos Tus encantos, tus caricias No quiero entregarme, no No quiero entregarme, no A tu dolor, tu malicia No, esa mirada es ficticia No, a la pasión y guarida y tu calor No, no me llames, no me busques No me escribas No quiero entregarme, no No me llames, no No readgarme y tu ancestors No me llames, ni tuition No me llames, no